La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola Honduras, sean todos bienvenidos a una emocionante noche millonaria de Loto Nosotras nos encontramos completamente listas para llevarles muchísimo dinero donde quiera que se encuentren Les saluda Daniela, hoy martes 6 de marzo del 2018, ya son las 9 en punto de la noche Hola jugadores, gracias por su fiel sintonía Y como todos los días nos acompañan los observadores externos Quienes están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos Y comenzamos la diversión de esta noche pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3 Conocamos el primer número favorecido Y este es el 28, segundo número Atentos Es el 57, tercer y último número ganador Vea bien su pantalla porque este es el 80 Con gusto repito los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche Son el 28, 57 y 80 Muchas felicidades Felicidades Jugadores y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados Rápidamente conocemos el primer número ganador Su primer dígito es el 8, segundo dígito 8, primer número premiado 88 A continuación conocemos el segundo número ganador y su primer dígito es el 5, segundo dígito 9, segundo número premiado 59 Con gusto repito los dos números premiados en esta noche son 88 y 59 Felicidades Soñadores ha llegado el momento más esperado por todos ustedes ya que juntos haremos de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto Pero antes como ustedes pueden observar en su pantalla en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 Al 9 cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador Que dirá su suerte en esta noche conozcamos rápidamente el primer dígito seleccionado Y este es el 5, segundo dígito Es el 8, número ganador de la diaria 58 con su símbolo de sueños venado En el cuadro del cuerpo representado por la cintura otros números relacionados son el 83 y 93 Ahora conozcamos el número ganador para más 1 Atentos porque este es el 2 Repito, número ganador de la diaria 58 con su símbolo de sueños venado Y para más 1 es el 58 más 2, muchas felicidades Bueno Daniela hemos finalizado por este día esperando que hayan sido muchos los felices ganadores Por ahora les cuento que Raspitas se trae su juego Trébol de la Fortuna Por tan solo 20 lempiras podrán ganar hasta 150 mil lempiras al instante Porque con Raspitas gana ya Gracias a todos por su fiel sintonía y recuerda que Loto te cambia la vida Muy buenas noches Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto Raspitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto